hola a todos muy bienvenidos una vez más a mi canal para los que no me conocen mi nombre es leonardo espinoza y hoy les traigo una receta que es bien húmeda bien chocolatosa y super express no necesitamos batidora y vamos a hacer un bizcocho de chocolate que es bien húmedo y super chocolatoso como me gusta a mí y este bizcocho además de ser súper exquisito es el clásico de la película de matilda aquel bizcocho que troncha toro le hizo comer al pequeño bruce en forma de castigo pero estoy seguro que disfrutó de cada bocado vamos a ver los ingredientes que necesitamos para este exquisito bizcocho y enseguida retomamos para comenzar con esta receta del pastel de chocolate lo primero que vamos a hacer es el relleno si bien es un relleno muy fácil de hacer necesita de tiempo de refrigeración así que vamos a comenzar por él y luego vamos a hacer el bizcocho para esto lo primero que vamos a hacer es tomar una cacerola donde vamos a colocar crema de leche en esta crema de leche vamos a colocar azúcar granulada azúcar blanca y ahora con esto vamos a ir al fuego fuego que tiene que ser temperatura baja una vez que tenemos nuestra cacerola en el fuego no vamos a dejar de remover lo primero que vamos a hacer es disolver bien todo el azúcar van a ver que se empieza a tornar de un color más amarillo una vez que integramos todo por completo vamos a colocar el cacao amargo que en este caso estoy utilizando un cacao alcalino lo que le va a dar un color bien oscuro agregamos un poco tamizamos buscamos una cucharita y tamizamos bien porque agregó el cacao en este paso porque quiero evitar que se formen grumos y acá tenemos que tener cuidado porque si nosotros lo agregamos cuando esto está hirviendo el vapor me va a humedecer el tamiz y no me va a dejar pasar todo el cacao una vez que ya lo tenemos lo que voy a hacer es cambiar la espátula por el batidor y voy a integrar todo cuando ya tenemos casi todo el cacao bien integrado vamos a subir el fuego hasta que la preparación rompa el hervor en este paso es muy importante no dejar de remover nunca entonces de esa forma evitamos que se nos queme la preparación abajo una vez que nuestra preparación ya rompió el sabor y cuidado con estas burbujas porque son muy gruesas y pueden quemar vamos a dejar que baje ligeramente su temperatura y por acá vamos a colocar en un bowl el chocolate que tiene que estar picado un chocolate de buena calidad y sobre él vamos a volcar nuestra preparación de crema azúcar y chocolate vamos a dejar que repose aproximadamente un minuto nada más y luego vamos a empezar a mezclar desde el centro hacia los bordes hasta que se integre por completo a medida que se va integrando todo el chocolate se va volviendo un poco más espeso y en esta parte lo que vamos a hacer es añadir una pizca de sal esto va a hacer que se resalten todos los sabores del cacao y que nos quede una preparación mucho más equilibrada mezclamos no tiene que quedar ninguna piedrita de chocolate sin disolver que nos queda por integrar a nuestra preparación mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente pero no tiene que estar demasiado pomada y para agregarlo necesitamos que nuestra preparación baje de los 45 grados vamos a tomar la temperatura y como todavía lo tengo en 55 grados voy a esperar unos minutos hasta que la preparación esté en su temperatura justo una vez que tomamos la temperatura y ya está cerca de los 45 grados es momento entonces de empezar a ir incorporando la mantequilla que como les había dicho antes tiene que estar a temperatura ambiente agregamos una parte y con un batidor voy a empezar a ir mezclando todo si lo agregamos cuando la preparación está más caliente lo que va a pasar es que la mantequilla se va a aguar de tal forma que no se va a llegar a unificar y nos va a quedar todo un charco de mantequilla en la superficie de nuestro relleno entonces no queremos que eso pase así que hay que ser pacientes y esperar un poquito el tiempo agregamos la otra parte este relleno lo que tiene de fácil lo tiene de sabroso así que vas a ver que cuando lo pongas en práctica lo vas a amar es súper chocolatoso y además en textura con el pastel queda increíble terminamos ya casi de integrar la mantequilla y esto va a necesitar frío si va a necesitar bastante tiempo de frío y acá tenemos que esperar porque al menos necesita unas 6 horas de refrigeración si bien estoy utilizando un batidor para terminar de integrar la mantequilla es un relleno que no va a necesitar de batido si nosotros queremos que quede con este brillo y con este color bien intenso no tenemos que batirlo en ningún proceso ya sea al momento de hacerlo como al momento de regenerarlo cuando lo vamos a sacar del refrigerador vean la consistencia que nos queda el color es ideal y necesita solamente frío así que lo vamos a cubrir ahora con un poco de papel film y esto lo llevamos a descansar al refrigerador por unas 6 horas es momento de preparar el bizcocho de chocolate y como todo bizcocho vamos a comenzar primero por tamizar nuestros ingredientes secos así que vamos a elegir un bowl amplio y van a ver que este bizcocho es tan fácil que no vamos a usar la batidora le vamos a dejar un descanso se va a tomar vacaciones y vamos a trabajar directamente con un batidor de mano vamos a comenzar tamizando harina harina de trigo harina 4 ceros la más refinada que consigan un buen cacao amargo acá no podemos escatimar estamos haciendo un bizcocho de chocolate y es el principal ingrediente entonces usemos uno de muy buena calidad voy a agregar el azúcar pocas veces tamizamos el azúcar porque no hay grumos pero me va a servir un poco también para ayudar a tamizar todos los demás ingredientes colocamos bicarbonato polvo de hornear y la pizca de sal para resaltar todos los sabores van a ver lo importante que es tamizar no solamente para hiriar todos los ingredientes sino porque al cacao le encanta hacerse pelotitas y si nosotros lo dejamos así todo eso se transforma en grumos dentro de la miga del bizcocho mezclamos ahora esta mezcla que estamos preparando nos va a rendir para tres layer cakes de un molde de 18 centímetros de diámetro que con los dos cortes de relleno que vamos a hacer vamos a tener aproximadamente unas 20 o 18 porciones generosas ahora una vez que tenemos todo bien tamizado esto lo vamos a reservar y por acá vamos a preparar el váter me esto es nada más y nada menos que leche cortada con un medio ácido agregamos y mezclo ligeramente para que se vaya cortando van a ver cómo empieza a trabajar esto y esto ya lo dejamos también reservado por acá otra de las cosas que tenemos que hacer es ir preparando la parte de los húmedos por acá en un bowl aparte vamos a romper dos huevos voy a romper el ligue y voy a ir agregando en forma de hilo el aceite cuando ya lo tengo bien integrado voy a colocar una cucharadita de esencia de vainilla para saborizar un poco y esto ya lo tenemos listo voy a aprovechar ahora a ir calentando el agua agua que tiene que estar siempre tibia entonces voy a colocar en el microondas un minuto nada más y vamos a empezar a ir preparando nuestra mezcla traemos los ingredientes secos hacemos un hueco en el centro y acá vamos a colocar la preparación de huevo vainilla y aceite con el batidor voy a comenzar a ir integrando va a llegar un punto donde no se va a absorber más la harina y entonces acá voy a agregar lo que es el buttermilk que si ustedes lo consiguen directamente en el supermercado le agregan la misma cantidad que es la suma de la leche y el jugo de limón ven que no tiene más ciencia esta receta lo único que falta por hacer es agregar el agua sin miedo es una preparación que va a quedar bien líquida y está bien porque es la magia de este bizcocho para que quede bien húmedo el horno ya lo tengo precalentado a una temperatura de 160 grados y voy a colocar la mezcla en los tres moldes y lo voy a llevar a cocinar por un lapso de 30 minutos solamente con calor arriba y abajo sin el ventilador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! una vez que tenemos listo el relleno con sus seis horas de frío o mejor de un día para el otro y tenemos listos los bizcochos vamos a comenzar con el armado de este delicioso pastel y nada menos que empezar por nivelar cada una de las capas de bizcocho podemos utilizar un cuchillo y vamos a nivelar esta pequeña pancita o podemos utilizar también esta herramienta que es un nivel que es mucho más preciso lo que vamos a hacer es empezar a ir cortando e ir girando de a poco el bizcocho como es una amiga muy tierna dentro vamos a encontrar algunas burbujitas pero no se preocupen por eso vean lo que es este bizcocho este color bien intenso y la humedad que lo hace exquisito esto prohibido tirar lo vamos a guardar siempre para hacer trufas para hacer kpop para utilizar en cualquier momento lo que voy a hacer acá es retirar el papel que tenemos en la base y de la misma forma vamos a nivelar las otras dos capas una vez que tenemos nivelado en los bizcochos vamos a ver cómo está nuestro relleno recuerden que para trabajarlo no lo tenemos que batir no lo tenemos que mixear lo vamos a usar así como está porque si no vamos a perder el brillo de este relleno que es tan delicioso y si lo sienten muy frío lo van a sacar unos 20 minutos antes del refrigerador vean cómo está en su punto justo lo voy a mezclar nada más para equiparar las temperaturas ya que el centro siempre se hace un poquito más duro vamos a tomar una manga y llenamos lo que vamos a hacer va a ser en dos etapas primero vamos a crear los rellenos lo vamos a llevar unos minutos al refrigerador o al congelador y luego lo que vamos a hacer es cubrir con más cantidad de esta deliciosa crema de chocolate divido aproximadamente la mitad para relleno y la mitad para cubierta ponemos un botón citó y colocamos acá la primera capa de este delicioso bizcocho centramos muy bien y ahora el relleno no lo voy a colocar hasta el borde porque cuando vaya colocando la otra capa de bizcocho esto va a empezar a ir saliendo un poquito hacia afuera entonces no quiero que se desborde mucho si ustedes quieren lo pueden hacer en dos etapas rellenan una parte llevan al refrigerador y luego colocan la otra parte seguramente se están preguntando en este momento qué pasa con el almíbar porque no pongo almíbar bueno este es un bizcocho que es tan húmedo que les aseguro que no necesitan nada más que el bizcocho y este relleno delicioso entonces colocamos ya la última capa y ahora el último de los bizcochos lo vamos a colocar invertidos así nos queda una terminación bien prolija y acá si quieren le pueden clavar un palillo de brochetes para que no se muevan las capas y esto lo llevamos al frío por unos 20 minutos aproximadamente una vez que le dimos el frío necesario al pastel lo que vamos a hacer es con una espátula alisar bien los bordes y por acá ven que yo puse dos palitos de brochetes y eso es para que no se me muevan los discos al momento de ir cubriendo lo que voy a hacer es colocar con una espátula de codo un poco del relleno vamos de a poco pero no tenemos que ser nada prolijos este pastel tiene la particularidad de ser un pastel muy chocolatoso y que no es prolijo así que bienvenido sea para ir colocando el relleno con la espátula armando unos dibujos así bastante fluidos vamos a ponerlos ¡Gracias! Y así es como terminamos ya por decorar nuestro pastel de Bruce o pastel de la película de Matilda Que también se conoce con el nombre de Devil's Food Cake, tan conocido en la pastelería norteamericana Ahora sí, porque sé que ustedes me lo están pidiendo del otro lado, vamos a cortar una porción de este pastel Y vamos a descubrir ese interior súper oscuro con esta cubierta que seguramente debe ser una delicia Vean lo que es esta porción nada más Increíblemente húmedo por dentro, sin necesidad de ningún almíbar Así que esto ya está listo para saborear, para probar una delicia Y para que lo pongas en práctica para tu próximo fin de semana y puedas deleitar a toda tu familia Ahora sí, ya llegamos al final del video, me toca despedirme hasta la próxima semana Y déjenme en los comentarios si lo van a poner en práctica Y no se olviden también de regalarme un like si les gusta nuestro contenido Nos vemos, hasta luego, chau chau Uy, la humedad de este bizcocho Increíble Bueno, esta porción es solo para mí, lo demás lo compartiré Chau 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 Chau